Hoy está con nosotros Juan Cantabella, escritor y periodista español y doctor en ciencia de la información y licenciado en filología hispánica. Una firma importante que solo es capaz de escribir naderías. No llega muy lejos, se mantendrá un tiempo, pero no tardará en despertar indiferencia. Oye usted, pero hay casos que contradicen esta opinión. Claro, son las excepciones. No, yo no diría que sean las excepciones. Vea usted, por ejemplo, el caso entre nosotros al menos paradigmático es el de Jaime Reilly, que desde que yo lo conozco, que lo conocí a los 20 años, se ha dedicado a escribir naderías y ha tenido un éxito enorme. Pero Jaime se sitúa en la sociedad del espectáculo. Eso es otra cosa. Eso no es periodismo, eso no es literatura, eso es espectáculo. Y lo hace muy bien, como payaso. No sé. La gente lee más a los que están en el espectáculo que no a los que dicen cosas profundas. Y Caro Baroja diría cosas profundas y sería mucho menos leído que Umbral, que decía naderías. Se ha dicho y repetido que la verdadera reina de los medios de comunicación social o de los medios de comunicación masiva es la publicidad. La publicidad ha decaído. Ha decaído, hay menos publicidad y por eso no hay... Por eso hay crisis en los periódicos españoles. Por eso han despedido a miles de periodistas, porque no es posible sacar periódicos con tantas páginas o con tantas cabeceras, no existiendo la publicidad. Lo negativo es que la publicidad nos impone un ritmo, nos impone una dirección. Hay grandes empresas que se anuncian en los periódicos contra las cuales no verá usted que se diga nada en los periódicos. Y por otra parte, la publicidad nos ayuda a salir adelante. Y cuando no hay publicidad, no salimos adelante. Vivimos o sufrimos una videocracia, ¿no? Pero no estamos en una lectocracia, eso es lo primero. Y lo segundo, y este es un ejemplo bien concreto, ¿no? ¿Qué formación cultural y humanística puede haber cuando una enciclopedia importante como la Enciclopedia Universal salva en 33 tomos, yo la he mostrado aquí, en el artículo que dedica a la intertextualidad, dice que la intertextualidad es un plagio. Bueno, decir a estas alturas o en estas honduras que es un plagio, entonces, en una enciclopedia, entonces, ¿qué puede usted pedirle al periodista que no ha, pues, leído, pero ni un tomo de la enciclopedia, no? Entonces, también creo que es un nivel, ¿no? La falta de cultura es un mal general. Ocurre con los periodistas, con los estudiantes de periodismo, ocurre con los estudiantes de otras carreras, y me temo que estamos entrando en una vía de desprecio del saber. Hay un viejo principio que a mí me hizo gracia la primera vez que lo escuché, y es del estudiante que dice, la sabiduría me persigue, pero yo corro más. Me solicitaron algunas consideraciones en torno a los famosos informes kense, ¿no? Acerca de la conducta sexual de los norteamericanos a mediados del siglo XX. Entonces, yo expuse algunas consideraciones, y dije también que no se podía comparar la sexualidad norteamericana de hace 50 o 60 años con la sexualidad actual. Por una sencillísima razón, porque hace 50 o 60 años la sexualidad no conocía de siete plagas que comenzó a conocer a mediados del siglo XX, y que ha seguido conociendo ninguna de esas plagas ha podido ser reversible hasta ahora. Y entonces daban las razones por las cuales no se podía hacer una justa comparación entre una sexualidad con siete plagas y una sexualidad sin siete plagas. Bueno, esa parte no fue publicada. En los medios de información masiva siempre se soslayan estos aspectos. Siempre se soslaya lo profundo. Siempre se deja de lado esto y dice, no, no hay que preocupar a la gente, no hay que inquietarla, deja tal como está nomás, ahí no lo muevas. Bueno, y mientras tanto vamos a discutir quién va a ser el alcalde del barrio. Claro. Y estos son los grandes problemas que preocupan en muchos periódicos. El alcalde del barrio y las luchas que hay para alcanzar la alcaldía. Y los grandes problemas quedan siempre relegados, porque probablemente no llegamos más lejos. Estamos tan metidos en la inmediatez, que usted ha aludido antes a ella, que no sabemos salir de ahí. Y por lo tanto hacemos un periódico o hacemos una televisión que es para solucionar, si es que se puede solucionar, naderías. ¡Gracias!